Gracias. 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 Hello, Leticia. How are you? Hello, teacher. Fine. Thank you. Hoy soy la primera. Hoy soy la primera. Hoy soy la primera. Hoy soy la primera. Está lloviendo ahí en su cerrullo. Sí, sí. Aquí está lloviendo. También acá llueve. Por lo menos refresca él. Ah, sí. Porque pensé que no iba a seguir lloviendo. Llovió y dejó de llover. Y dije, ah, solo al levantar el calor. Pero... Así fue anoche, vean. Sí. Solo unas riquitas y por gusto. Por gusto. Pero por lo menos nos vamos a sentir un poquito más frescos. Si es que ya es el viernes. Sí. Sí. Sí, en realidad ya estamos en mayo. Así que... Ya debe... Tiene que llover. Sí. Ya debe estar consistente. Ah, bueno. Mire, estoy haciendo la lección tres punto... No, la cuatro. La cuatro. Ajá. El... Y el audio... No, me dio. Lo estaba revisando en la mañana. En la tarde lo volví a revisar y nada. Hasta hoy en noche lo pude hacer. Del cuatro. Del cuatro. Ajá. La primera lección del cuatro. Del... Ah, de la comida, ¿verdad? No. Es una... Es un audio, una conversación. Son tres conversaciones. Y de ahí hay que contestar las preguntas de las conversaciones. Creo que lo tengo todavía aquí. De mi chancecito se lo voy a compartir. Ajá. De las cuatro. Sí. Pero... Ajá, de la primera, de las cuatro. Este... Para enseñarle cuál fue. Sí. Sí. A ver. Compartir pantalla. Esta. La ve. Esta. Ah. Del examen. De la tres. Ya, ya la entendí. No, ese es de la cuatro. Ah, sí. Ese. Sí, sí. Sí, sí. Ya la entendí de la tres. No te sale el audio. Lo... Lo... Lo estuve probando. Ahorita sí creo que funciona. Creo que si lo desplayé aquí... Ya... Ya pudiste escucharlo. Sí. Ya... Ya lo contesté. Ok. Ya lo contesté. Pero sí me dio problema ese. Ok. Mañana ahí estaba... Ahí estaba con... Con Eduardo. No me acuerdo qué apellido. Y... Ahí lo estábamos viendo. Por gusto no me funcionó. Uh. Qué raro. Qué raro que después... Que... Pero por lo menos al final sí te dio. Pero... Y es raro que no te dio desde el inicio. Sí. Sí. Lo probé como tres veces. En diferente tiempo. Para ver si... Funcionaba. Y sí. Realmente me dio resultados. Pero estaba ahí en la noche. Ok. Como a las... Ocho de la noche quizás. Ok. Ok. Hace poquito. Sí. Hace poco y... Estaba... En lo que exponían en la clase estaba... Estaba haciendo la inglés. No sé si alguien más ha tenido alguna inconveniente o alguna situación. Fabricio, Lilian, Masís. Todo bien dicho. Gracias. Claro. Ok. Así que Fabricio... Solo lo de los videos que siempre que no se ven, dicho. Sí. No dan respuesta. Sí. Ya le escribí. Dice que... Que de ahí es... O sea, ellos lo suben en la... De la imagen que las tienen. Y esas son las imágenes que les han pasado a ellos. Que no hay forma de... De mejorar la calidad. Porque esa es la... La imagen que ellos tienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero qué malo. Tienen que... Tienen que... Tienen que... Retomarla. O... Hacerlo en pantalla grande. Ajá. No, sí. Tampoco en pantalla grande. Siempre se distorsiona. Sí, sí, sí. Yo lo vi. Y... O sea, siempre se... Se ve medio borroso ahí. Ok. Ok. Sí. Pero fíjese que en el módulo anterior no fue así, dicho. Sí. Algo pasado. No sé qué pasó con esos videos que han subido que... Como que... No sé si lo subieron a la carrera o qué. Y... Solo le tomaron la imagen rapidito. Sí. Ajá. Pero no han contestado. Yo le escribí ayer por correo electrónico a los de Inglés Corporativo. Y ahora... Ahora en la mañana por WhatsApp. Y tampoco han respondido. Ok. Dígale que se puede re-inscribir en el curso y va a ver que le va a contestar en cinco minutos. Ajá. Ey, tienes razón. No es por nada. Me gustaría re-inscribirme en el curso y cuando te conteste... Ah, mire, estamos... Sí, pero antes de re-inscribirme tengo un problema con la lección tal y tal. Ah, sí. Así es. Así es, Macis. No, si yo... Fue sobre el recordatorio para que les llene el formulario. En ese mismo chat les contesté. Ajá. Y no me han contestado. Vamos a ver. Sí, que dígales que aquí vemos gente de Recursos Humanos. Yo soy de Recursos Humanos y así no me dan ganas de recomendar. Ajá. Ajá. Exacto. Si no contestan. No sé si no están trabajando en la oficina o qué, pero igual si están en casa, o sea, el propósito es ese, ¿verdad? Que si les escriben, si dicen escríbeme a estos números y uno lo escribe para que le contesten a uno. Es correcto. Ajá. Ajá. Así que... Ya vamos a ver. Voy a ver que le voy a escribir al jefe de ellos a ver cuál es el inconveniente. Sí, sí, sí. Y no, solo lo voy a comentar. Mire, ya están laburando ellos o algo. O sea, no le pongo el dedo, sino que le pregunto primero, ¿hay algún inconveniente? O sea, no... ¿Qué pasa? Y, ay, cuando me pregunte, ¿y por qué? Aquí tengo algunos alumnos que le han escrito y no han recibido respuesta aún. Cierto. Ajá. O sea, si me preguntan, yo digo, pero yo solo quiero saber si es que está enfermo, si es que no está trabajando, si... Uno nunca sabe. A veces uno dice... Así es. Ajá. Y puede ser que a la hora de ahora, ahí está en cuarentena que lo pasaron llevando porque iba al trabajo. Ajá. Ok. No, sí. Y no vieron ahí que ya dicen que ahí hay como tres mil personas ahí en cuarentena. Ay, no. Y no creo que todos, o sea, no todos solo son gente que... Y detención, quizás. Ajá. Hay algunos que simplemente iba pasando y, ah, usted vengase, ¿no? Es que no, 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 nada. Vengase, vengase, ya estoy. Es terrible. Ajá. Ajá. Ok. Ah, no. Bueno, vamos a empezar. Ok. Ya somos... Sí. No, no somos, no somos todos, pero... Ya somos. Tres de multitud, teacher. Ajá. Esa es la actitud. Entonces, hoy, como por lo mismo que yo sé que algunos han mencionado que han tenido algunos inconvenientes con lo del trabajo aquí en la plataforma, hoy vamos a trabajar en la plataforma para ir ayudándoles y asegurando que todos lo están haciendo bien. Si ustedes pueden ver en su plataforma o en la compu donde están, estamos viendo la 4.4. Ok. Es 4.4 en la plataforma. El tema es Some y Any. Nosotros sí lo vimos un poquito la semana pasada. Quiero saber quién se acuerda la diferencia y cuándo se usa uno o el otro. ¿Cuándo se usa Some y cuándo se usa Any? Any. Any. ¿Cuál es una respuesta negativa? Ok. Fabricio, una de las razones es respuesta negativa o para preguntas. Perfecto. ¿Respuestas negativas o preguntas? ¿Y el Some era para...? Respuesta afirmativa. Correcto. Para lo afirmativo. Entonces, Some solo es para afirmativo. Ahora, lo interesante de Some es que el... También puede ser el... Es para los que no son contables. ¿Se acuerdan que estábamos mencionando de las cosas que no son contables de ayer? Y anteriormente, son las que solo se escriben de una forma. Ahora, cuando las cosas no son contables, ahí lo tratamos, empezamos la pregunta como singular, pero le agregamos Some. Son para algunas o algo de eso, de lo que estamos hablando. Normalmente, cuando estamos hablando de bebidas, por ejemplo, yo ofrezco a Leticia y le digo Do you want some coffee, some juice? Ok. ¿Quieres un poco de café, un poco de soda? No, no es una cantidad específica, sino que simplemente le digo ¿Quieres café, quieres soda? El límite. El límite. Ajá. Exacto. Entonces, esto vamos a practicar en la 4.4. Vamos a ir haciéndolo juntos para asegurar que entiendan por qué algunos están bien y otros están malos y para que así, cuando vayan haciendo los ejercicios, después no hay ningún inconveniente. No sé si todos pueden ver la 4.4 en su plataforma. Sí, teacher. Ok, Eduardo. Vamos a empezar. Ok, Eduardo. Número 1. Ahí donde dice Adam. Bueno. ¿Qué tal, baby? Perdón. Sería la 4.4. Sería. Now let's check. No. Correct, correct. Knowledge check. Knowledge check. Vale 33 puntos. Ok. 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 Let's make. Potatoes. Let's make. Ah. Eduardo. Es una respuesta. ¿Cuál crees? Ya estoy ahí. Ah. Vaya, Lilian. Dale. Ese ejercicio ya lo hice, teacher. Decime. ¿Qué le pusiste, Lilian? Some. Some. Léeme toda la oración, por favor, Lilian. Eh. Está hablando Adam, ¿verdad? Dice. Well. Well. We have a lot of potatoes. Let's make some. Some. Muy bien. Solo que la primera palabra se pronuncia well. Well. Exacto. Well. Todo lo demás estaba bien. We have lots of potatoes. Let's make some. Ok. Muy bien. ¿Quién puede hacer la siguiente? Yo. Ok. Ok. Perdón, teacher. Is. The first is some. Some. Is correct. Let's make some. Ok. Uh-huh. Eduardo. Aman. Ok. Sería. Eh. Ok. Oh, my nice. Do we have. Eh. Sería. Any. Any. May. Léelo, léelo. No hay problema, Eduardo. Ok. Eh. Do we have any mayones. 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 Sí. Mayones. ¿Cómo se pronuncia mayonesa? Exacto. Mayones. No, no. Mayones. May. Mayones. Ok. Sí. Muy bien. ¿Quién quiere intentar la siguiente? Oh, my goodness. Carlos. ¿Quieres intentar? Ok, teacher. Ok. Ok. Sería. No, ¿verdad? No. No. We need to buy. We need to buy some. Ok. Muy bien. Ahora. Una pregunta. Sí. ¿Por qué no va any y es negativo? Perfecto. Porque el negativo no está dentro de la oración. Tenemos una coma que es como que si fueran dos partes separadas. El no es una sección y después de la coma es como que si fuera otra oración. ¿Por qué me quedó esa duda, teacher? Perdón, Carlos. No te escuché bien. Me había quedado esa duda. Sí, sí. Lo corregí, pero me quedó. Bueno. Lo que fue el día que tuve mala del ejercicio. Y, Carlos, entonces, tal vez eso a veces te puede salir mano en otras ocasiones entonces. Porque cuando nosotros contestamos respuestas cortas que decimos, Yes, I am. No, I'm not. Yes, he is. No, he isn't. Es por eso mismo. Porque son dos partes. El no coma y después otra vez él no está o él no lo hace. Entonces, se hace dos veces. Por eso es que se pone el no, la coma y después otra vez el no. Y, en este caso, como no hay otro no, lo tomamos como positivo en la segunda parte. Ok, teacher. Ok. ¿Quién dijo que iba a ser el siguiente? Leticia, fuiste vos, ¿verdad? Ok. Amanda. Perdón, 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 perdón. Disculpen. ¿Sería en la de Adam? Sería... No, we need to find some. No, we need some. Correct. 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 Ya está, gracias. Y este es Amanda. We need some onions too. Correct. Correct. Ok. Any. No, we need some, porque no es negativo. Solo en negativo o pregunta usamos any. Ok. Solo en negativo, ok. Solo en negativo... Y preguntas. Ok. Respuestas negativas y preguntas, any. Sí. Ahí es donde normalmente usamos el any. El any y el some, teacher, perdón. Para oraciones positivas. Ok. Entonces, si ves que es negativo, nunca vas a usar... Es any. Sí, exacto. Es any. Nunca vas a usar el some. Ok. Ahora, la diferencia es que normalmente el any es en la pregunta, pero se usa el some, se puede usar el some cuando estamos hablando de las cosas no contables. Normalmente usamos el any, pero si estamos hablando de cosas no contables, por ejemplo, y lo que le mencioné de agua, café, soda, puede decir, do we have some, y no do we have any. Ok. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Eh... ¿Quién seguía? Ah, Oscar. Oscar, ¿cuál era la siguiente de Adam? Perdón. Perdón, yo ahorita me voy conectando, no sé ni de qué, porque no he tenido inter. Ah, no, no hay problema, perdón, 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 Oscar. No me había fijado que hasta ahorita iba conectando. No hay problema. Es que ni... Pero si ya estuve, ya estuve estudiando eso que están ahorita, estaba viendo eso. Entonces contestada. No, 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 es que no sé de... no la tengo a la... si la tuviera ahorita se la contestaba porque ya la estuve viendo yo. Llegué hasta la 4. En la 4. .8 llegué. Ah, entonces ya la hiciste, contestala. No, no, solo estuve leyéndola. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala, Leticia! ¡Qué mala! ¡Qué mala! Sí, la estuve leyendo y por eso estaba escuchando de que cuando se usa son que dice que son en las respuestas positivas y que son plurales. Sí. No, pero no plurales, no contables, no contables. Igual que el ENI. El ENI, exacto. El ENI es negativo. Bárbaro, Oscar, ya me convenciste que sí leíste. Ups, estaba encendido. Perdón, estaba encendido el ángel. Fabricio, intentamos la siguiente. El Adam O. Adam. El Adam... ¿Cuál sería? Ah, Adam O. Ajá. Sería O. I don't want any onions. Ok. I have onions. Ah, casi, casi. Se pronuncia hate. Hate. I hate onions. Ajá. Pero muy bien, muy bien. Porque es negativo. Si nos fijamos en la versión. Es ENI, ¿verdad? Es ENI, es ENI. Perdón. Ok. Ajá. Ok. Lilian, la de Amanda. Ok. Ahorita. Eh... Then, then, let's get some celery. Ok. Let's get some celery. Muy bien. Very good. Good. Carlos. Esa es, um... Léela. No, teacher, perdón. Esa es la que acaba de decir. Sí, sí. Let's get some celery. Correcto. Some celery. Porque es positivo. Ajá. Sería la de Adam, ¿verdad, teacher? Sí. No. 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 Perdón. No, I don't want any celery in my potato salad. Muy bien. Y te fijas que son dos veces. Usamos el no, coma, y después la otra es otra oración que es, I don't want. Y como es negativo, tenemos que usar el ENI. Correcto. Ya me quedó claro con la rechata como dicen ustedes. Eso, eso. Ajá. Gracias. De nada. Y Leti, la última, por favor. Ok, teacher, ahorita. Ok. But let's put any apple in it. No. It's some, it's some, no es negativo. Exactly. It's some, no es negativo. Es que me quedé pensando, aquí en la pronunciación me quedé. Perdón. No hay problema. But it's la, ¿cómo se pronuncia esta? Let's. La otra. Put. Ah, sí, put. But let's put some apple in it. Correct. 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 Ok. Ok. Entonces, ¿quiero estar seguro? Quiero, ah, no. ¿El otro que queramos contestar? Amanda Apples in Potatoes. Ah. No sé si les queda claro o si les queda mejor la idea de some y any. Sí, mucho más claro. Sí, teacher. Sí. Sí. Ok. Ok. Perfect. Ahora, vamos a ir al 4.6, pero no vayan a poner el video. Solo miren, ahí le aparece como que la imagen de lo que se trata el video. Hay una conversación. Conversation. Conversation. Fish for breakfast. No sé si le aparece ese en el 4.6. Yes. Yes. Ok. What do you have for breakfast? Correct. Correct. Ok. Necesito a alguien que sea Sarah y otra persona que sea Kumiko. Kumiko. Ok. Es chino eso, ¿cierto? Sí, sí. Pensaría yo que, o japonés. Puedo ser Sarah. Ok. Perfecto. Sarah. ¿Y quién va a ser Kumiko? Eduardo. Eduardo. Perfecto. Gracias, Eduardo. Ok. Pues he venido mal, así que... Así es. Ok. Ya. Let's go. Ok. Let's have breakfast together on Sunday. Ok. Come to my house. My family always has happiness-style breakfast on Sunday. Really? What do you have? We usually have fish, rice, and salt. Fish? For breakfast, that's in terms of you. Sometimes we have a salad, too, and we always have green tea. I never eat fish for breakfast, but I like to treat new things. Ok. Ok. Muy bien. Solo tenemos tres palabras que tenemos que practicar. La primera es en Kumiko, donde dice Japanese. Japanese, Japanese style. Japanese, Japanese style. Muy bien. Hasta, Japanese style. Ok. Sí. La siguiente es en Kumiko otra vez, donde dice... Ok. Soup. Dice, rice and soup. 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 No, soup. Rice and soup. Soup. No, no, no pronuncien la O. La O, elimínenla. Ponele como que sí. Soup. 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 Ok. Soup cosa. Soup. No es soup, es soup. No, soup. Exacto, exacto. Ok. Soup. Y la última en la parte de Sarah, al final, dice... I like to try new things. Try. Try new things. Things. I like to try new things. Try new things. Try new things. No, 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 things. 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 Ok. Things. Como con D. Como intercalando una D por ahí. La TH, la TH siempre tiene la lengua por fuera. Nunca por dentro. Empieza en medio de los dientes. Things. 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 Así es. Things. Ok. Try new things. Antes de hacerle pregunta, ¿hay alguna palabra en la conversación que no entendieron? Sí, teacher. Sería en Kumiko. ¿Cómo se pronuncia esa? ¿Japanese style? No, 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 no. En Sumiko. Sumiko. Sería... Déjame ver. Sería el primero o el segundo. We usually. We usually, we usually. We usually. You usually. Correct. Ok. Pero entender, ¿entendé qué significa? Eh, yo usualmente. Usualmente o... Ok. Generalmente, usualmente. Sí, usualmente. ¿Alguna otra palabra? Interesting. Interesting. No le escuché bien. ¿El qué? Things. La última palabra es pensar. Things. Es cosas. 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 Ah, ok. Pensar es con K. Think. Uh-huh. ¿Algún otro? Eh, es salad o... Exactamente como aparece ahí. Siempre en como... Salad. Mico. Sí. Ah, salad. Ok. Uh-huh. Salad o salad. Salad. Sometimes we have a salad. Salad. Uh-huh. ¿Y té, teacher? Tea. Tea. No, tea. 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 Tea green. Green tea. Green tea. Uh-huh. Ok. Green tea. Ok. 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 Ahora quiero que todos pueden bajar y ver los comentarios que han puesto los compañeros. Ahí es donde ve la conversación. Donde está Carlos, Ever. Ah, yes. 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 I can see. Ok. Perfecto. Quiero que empecemos con el de... Vamos a empezar con el que dice Ever. Ahí dice Ever. I breakfast, eggs, coffee, bean. Pero sí, yo entiendo que es bean. Exacto. Frijoles. Exacto. Frijoles. Entonces, lo que queremos hacer es, en este momento, por ejemplo, es, ¿cómo sería lo correcto? I breakfast no es lo correcto. Porque si lo traducimos, es yo desayuno. Pero no es yo desayuno. I eat. Ah, muy bien. I eat breakfast, coffee, beans. Ok. Muy bien. I eat. Ok. I eat. Muy bien. Entonces, podemos poner I eat, eat, eggs, coffee, and beans, ¿verdad? Yes. Yes. Aparte del verbo eat, ¿qué otro verbo podemos usar cuando tenemos el desayuno? I usually eat breakfast. Ok. I usually eat breakfast. Muy bien. Eso es otro. Ok. Y también podemos usar, como aparece en nuestra conversación, I have. I have breakfast. ¿Ven en la primera que dice, let's have breakfast? Let's have. Uh-huh. Ahora, ¿se fijan que también Carlos, antes de Eber, aparece Carlos? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, originalmente Eber solo aparecía una respuesta, una oración. Ahora, si se fijan a la par, al lado derecho, aparece el número dos. ¿Por qué? Porque ahora ya le contesté yo a Eber que cómo fuera la forma correcta, ¿verdad? I eat egg, coffee, and beans. Entonces, lo que queremos hacer es, queremos ver y queremos ir corrigiendo a nuestro compañero y practicando nosotros cómo se escriben correctamente elaboraciones. Entonces, vamos a ver, ¿quién puede corrigir la primera que está ahí? Antes de Eber, aparece Carlos. Carlos, el que dice El Salvador. Ahí dice El Salvador, breakfast, pupusa, sandwich, eggs, beans, bread, coffee. Ok. Empecemos. El Salvador, in El Salvador, it's breakfast, pupusa, sandwich, eggs, beans, bread, coffee. Muy bien. En El Salvador, we eat, or in El Salvador, it's breakfast, pupusa, sandwich, eggs, beans, beans. No, no, it's breakfast, solo eats, pupusa, sandwich, eggs, beans, beans. No, porque no comemos desayunos, desayunamos, pero el desayunamos es eats, o almorzamos es eats, eats, lunch, for lunch or for breakfast. No, comprendí que no se le escucha bien. Ok, no hay problema. Ya se lo escribo en el chat para que vean. A mí me parece que sea para allá. Sería de esa forma. En El Salvador, en El Salvador, we eat, y lo que pone la persona, pupusa, sandwich, eggs, beans, bread, coffee. Y después de eso es, cuando queremos ponerlo, es for breakfast. Ahí sería, en El Salvador, nosotros comemos, desayunamos, desayunamos. No, no, sí, pero no, el desayuno va al final, no va antes. Entonces, en El Salvador, comemos pupusas, huevos, sandwich, todo eso, para el desayuno. Ok, porque el desayunar es un verbo en español, pero desayunar no existe en inglés. No hay un verbo desayunar. Hay el verbo comer. ¿Comer para qué? Comer para almuerzo, comer para el refrigerio, comer para... Entonces, por eso es que va al final. ¡Au! Chili. Ok. ¿Ven a Hugo? ¿Qué le parece Hugo? ¿Está bien Hugo o está mal Hugo? ¿Qué tienes para la desayunar? We, perdón, have a coffee, I have a milk, I have a pupusas, I have an eggs, I have tortillas, I have bacon, I have cereal, I have milk with coffee. Este Hugo come un gran desayuno, no sé quién es. Algún gordito de ser. Tiene que ser. ¡Wow! Coffee, milk, pupusas, eggs, todo eso. No, creo que se lo come todo de un solo. Creo que en general. Ok. Pero, ¿está correcto cómo lo ha escrito o no está correcto? ¿Qué opinan? Así como lo escribió Hugo, ¿está bien o no está bien? Mmm. ¿Está bien que haya usado el what do you? Es que era la pregunta, creo que solo copió la pregunta. What do you have for breakfast? Ajá, sí, 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 esa es la pregunta. Sí, sí. What do you have for breakfast? Ajá. Entonces, la pregunta creo que sí está bien. Ajá. Eso, excelente. Me alegra que se fijó en ese S que es de contable y no contable. No. Porque acuérdense que la letra A significa un. Uno. Entonces, con café y leche sabemos que no es posible porque no se cuentan. O sea, no podemos tener uno. Tenemos, I have coffee. I have milk. Así como Hugo hizo correctamente cereal. Porque acuérdense que líquidos, granos y gases no se usa la letra A o an. O como los lugares. O sea, sí tienen la idea correcta Hugo, pero les faltó corregir que no va la letra A para coffee or milk. Ok. ¿Ya más o menos se entendieron la idea de cuándo se usa happy, ¿ha? ¿Y up? Perdón, dicha, puede repetir la pregunta. Casi no se la escuchó muy bien. Ok, ok. Si les ha quedado claro cuándo se usa el A, el AN, el SOM y el ENI. Oh. Yes. Sí, dicha, yes. ¿Yes? Sí, sí, lo escuchamos, dicha. Ok, ok. Bueno, en lo personal lo escucho. Ok, no sé. ¿Los demás? Sí, sí, sí. Yes, yes. Ok. Sí, un poco más claro. Sí, igual aquí. Aquí está lloviendo un poco, pero, ajá. Bueno, no estoy seguro si me escuchan bien. Es por la lluvia, es por eso es que a veces se tiene interferencia con él. Ok, ahora quiero que bajen después de Sofía Guzmán, después de Sofía Guzmán y antes de Alex Méndez. Esto es bien típico cuando uno va aprendiendo el inglés, pero no está correcto. ¿Se han fijado después de Sofía Guzmán y antes de Alex? Antes de Alex sería Wilfredo Alonso. No, no, no. Antes de Alex, exacto. Solo aparece, no es nombre de nadie, solo aparece Breakfast, exacto. ¿Ya lo encontraron? Alex Méndez. Ah, y arriba aparece solo Breakfast. Exacto, ese, ese. Ok, Eduardo, ¿puedes leer la oración? Ok, I take a breakfast at 7 o'clock in the morning. I usually eat cereal and coffee. Ok, se parece muy bien. Es bastante información, está larga, pero no está correcto porque está escrito en español para hablar inglés. I take, exacto. Yo no puedo tomar el desayuno en inglés. No tomo, no es I take breakfast. En inglés es qué, qué vamos a poner cuando tenemos eso. Decirlo otra vez. Correcto, I have. I have es lo correcto. I have a breakfast. No, no, I have breakfast. Porque el a no es un. I have breakfast. Entonces, no iría el take. No iría el take, porque eso es el español cuando uno lo traduce. O sea, yo tomo mi desayuno, yo tomo, pero no es tomo, es yo tengo, yo, I have. Ok. Solo quería que viéramos unos de los errores que son los más comunes normalmente, que son eso. Cuando usamos el a, cuando usamos el a, que no lo usamos para plural y no lo usamos para no contables. Ok, eso es uno de los más comunes. Ok, perdón, 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 ¿podría repetir eso? Sí. El a y el an no lo usamos con plurales. No lo usamos en plurales. No. Ok. No lo usamos en plurales y no lo usamos con las palabras que no se cuentan. Y no lo usamos con palabras que no se cuentan. Exacto. Por ejemplo, las palabras que no se cuentan, que le decimos uncountable, son las que hemos practicado. Son las palabras en general que son líquidos, gases y granos. Cereal, espagueti, sopas, jugos, tés. Esos son, normalmente no usamos a y an con esos porque esos no hay plural. Entonces, como solo son general, no te puedo ofrecer, quieres leches. Solo te puedo ofrecer o puedo decir quiero leche, no quiero leche. I want milk. Milk, exacto. Por eso es que no se puede decir una leche, quiero un leche. Ok. Entonces, en este caso, perdón, con huevos, ¿cómo sería? Huevos, sí. Porque huevo puedes tener, si solo es un huevo, por ejemplo, un huevo estrellado, entonces sería an egg. Ok. Pero si son muchos huevos, solo serían eggs, con S. O, lo que hablamos es some eggs. Some egg, significa algunos huevos. Algunos huevos, exacto. Ok. Entonces. Una consulta. Sí. En esta misma del molesto este, el breakfast. Ok. Al final pone que come cereal y a coffee. O hay coffee. Se podría poner a y cup, cup coffee. Eso sería lo correcto. O sea, ya está poniéndolo que es una taza de café. Correcto. Eso sería. I usually eat cereal and a cup of coffee. Ahora, recuérdense que como el café no lo comemos, lo tomamos and, pero se entiende la misma idea, pero se dice and a cup, como decís, a cup of coffee. Ok. 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 Pero para ahorita sí está claro, ¿verdad? El some, el any, el a y el am. Para ir retroalimentando, píster. Ok. El an lo vamos a ocupar cuando la siguiente palabra es una consonante. Correcto. El an lo vamos a ocupar cuando la siguiente palabra suena como una vocal. No es que comienza como una vocal. Igual que el an. Igual que el an. Ajá, ajá, el an. Y son para afirmativas y any para interrogativas y negativas. Sí, sí, sí. Solo acordate que en las interrogativas hay excepciones cuando son las palabras de gases, líquidos o granos que la gente usa some. Ok. El some. Ok. ¿Alguien más o les quedó claro esa parte hasta ahorita? Para el, perdón, para líquidos y granos se ocupa el some. Sí, muchas veces se ocupa some. Ok. A menos que digas, por ejemplo, yo quiero cereal, yo quiero, yo quiero soda. Entonces solo se dice, I want, I want soda, I want coffee, I want, ajá, así. Pero se puede usar con eso. No es obligación usar some. Pero sí, es bien común usarlo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Estamos bien hasta aquí? Yes. 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 Ok. Perfecto. Ahora vamos a ir a donde es la 4.7. La siguiente, 4.7. ¿Por qué la siguiente? Serían los adverbios de frecuencia cuando hablamos sobre comida. Comida, exacto, Eduardo. Ahora, estuvimos estudiando un poquito el vocabulario de comida. O sea, ¿se acuerdan alguna comida? Por ejemplo, manzanas, hamburguesas, pizzas. Me imagino que la mayoría sí, porque son palabras que usamos. Incluso en español lo decimos así. Son básicas. Sí, sí, sí. Pero lo que no usamos son las palabras de frecuencia. ¿Qué son esas palabras de frecuencia? Eso es cuando nos indican qué tan seguidos hacemos algo. Normalmente tenemos varias. Las que son más comunes son las de siempre, que es always, y las de nunca, que es never. Y ahí, entre medio, tenemos algunas que van variando de idea. Eso es, primero, quiero saber si conocen alguna otra, aparte de always y never. Pero, ¿conocen alguna otra palabra de frecuencia? Por ejemplo, ¿saben cómo decir a veces o normalmente o cosas así? A veces sería sometimes. Muy bien, Eduardo. Exacto. A veces es sometimes. ¿Alguien más conoce otra palabra de frecuencia? A menudo. I say often. Often. Muy bien. A menudo es often. Excelente. ¿Alguien más? Leticia. Leticia, ¿conocés alguna otra? Malo. Yo he escuchado esta frase, no sé si es la correcta. So easy to say. Ah, ok. Porque lo usan como que a veces, a veces sí, a veces no. No, a veces sí, a veces no. Es lo que mencionó Eduardo. ¿Qué es lo que había mencionado Eduardo, Leticia? ¿Cuál fue la palabra que él dijo? Eduardo estaba hablando sobre sometimes. Muy bien. Eso es. A veces sí, a veces no. Often. Often. Often también. Often. Exacto. Ese dijo Oscar. Exacto. Escuché, Eduardo. Ajá. A ver, que esté lloviendo, lo escuchamos. Exacto. Sí, lo escuché. Ok. Vamos a la 4.8 y vamos a ver un listado de palabras que están ahí. Eso, aparece una varita, no le tenemos que dar play al video, pero para que entendamos que podemos ver la varita ahí de las palabras. ¿Logran leerlas, Lilian? Sí. ¿Logras leerlas? Yo sé que a veces se lee. Sí, es que cuando se corre el video ya no se lee. Sí, exacto. Por eso le digo, no lo vayan a tocar. Hasta ahí. Lilian, ¿puedes leer, nos puedes leer a todos esas palabras que aparecen ahí con la barra? Sí. Ok. 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 Muy bien, muy bien. Entonces, si se fijan, tenemos como mencionaba. La de siempre es una varita, la de siempre es la de nunca es never. Y ahí van variando de la frecuencia. No es que sea un número exacto. O sea, la idea de las otras, si yo digo usually, no es que es 97%. No, usually es así como aparece en la barra, así de frecuente, o sea, es dentro de ese rango. Hardly ever es dentro de ese rango de abajo, que es casi nunca, si se fijan, es poquito el color. Casi nunca. ¿Qué significa que casi nunca? Hardly, hardly ever, casi nunca. Hardly ever. Ok, casi nunca. Y tenemos usually, ¿cuál? ¿Se parece al español? Entonces entendemos un poco mejor como usualmente. Usualmente. Ahora, ¿cómo las usamos, esas frecuencias? Normalmente usamos las frecuencias, excepto el sometimes, el sometimes que es un poquito diferente, pero en general usamos primero la persona, segundo la frecuencia, tercero la acción o el verbo y lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, yo siempre, o yo siempre hablo inglés. Entonces, para mí es, I always, el verbo, speak, y el complemento. I always speak, English. Ok, perdón, teacher, olvidé lo que, lo siento, lo que, often. Often. Carlos, que era often, era el que lo había dicho. Sí, sí. ¿Carnus? ¿A menudo? ¿A menudo? Para ayudar a sus padres a buscar en el área. A menudo, ok. Gracias. Sí. Puede repetir, dicho, dijo, primero la persona, luego la frecuencia. Exacto, ahí en el video, aunque no le ponga play, ahí aparece el orden. El subject, que es la persona, la frecuencia, el verbo, y el complemento. Los complementos. Ok. Entonces, ¿cómo nos funciona eso? Porque ahora, en vez de solo decir, yo desayuno pupusas, ahora le podemos dar más información. Yo siempre, yo nunca, yo a veces, yo frecuentemente, yo casi nunca. Entonces, eso es la idea. Entonces, en la parte de abajo, ya tenemos varios que han contestado. Ok. Ahí podemos ver a Carlos Herrera y a Alex Enríquez. Ok. Ahora, nos podemos dar cuenta de que en algunos no siguieron las reglas. Entonces, como no siguieron las reglas de cómo tiene que ser, la oración está mal. Bueno, vamos a ver a Carlos Herrera, que es el primero que aparece allí. No, algunas de las cosas que Carlos ha escrito están correctas. La mayoría, de hecho, solo hay una oración que él ha escrito que no está correcta. ¿Cuál es? La primera, porque está usando el tey, ¿verdad? La del, ¿cuál, Liliana? Ajá, decíla, decíla. El tey shower. Ok. Eso sí, la ducha está bien, ¿verdad? Eso está bien. Porque está tomando el baño, dice, ¿verdad? Sí, la ducha, se está bañando. I always take, lo único que, para ser totalmente correcta, tuviera que ser, I always take la letra A. I always take a shower. A shower y el, en never, la última, que sería, que sería, never smoke. Solo le puso nieve, o sea, neve. Ah, sí, sí. Neve. Yo digo que ahí se comió la R, exacto. Ahí se comió la R. Pero hay una que no está, no sigue el orden, le hizo, se saltó uno de los, una de las reglas. Porque la regla es sujeto, frecuencia, verbo y complemento. Pero hay una oración donde él se la saltó. ¿Cuál es? La segunda, tiché. Exacto, esa es. Yo mismo me voy a corregir. Exacto, bien. No, sí, eso lo, y así es como vas mejorando. Si puedes identificar el error, ya sabes que para la siguiente. ¿Y por qué? ¿Cómo tenía que haber sido, Carlos? I, I usually, usually have a breakfast. Exacto. Ay, exacto. Porque tomaste, exacto. Tomaste breakfast como el verbo. Lo tomaste como desayunar, pero no es un verbo, es una cosa. Es el desayuno. Entonces, yo tengo, o yo tomo, que es, I usually have breakfast. Muy bien, Carlos. Excelente. Me alegra que vos mismo lo identificaste. Gracias, tiché. Ahora, vemos a Alex Enríquez en la número dos. Identifíqueme dónde está el error. Sería en, ah. ¿En la cuál, Leticia? En la dos, ¿dónde dice? En la dos, usually. A exercise. ¿Y cómo sería el concept, Leticia? ¿Cómo sería lo correcto? Sería, primero tendría, bueno, la persona está bien. Y luego el verbo también. Pero, le faltó la frecuencia, ¿será? Ah, no está, usually. ¿Y el complemento? ¿Podría estar, teacher? Ah, digo yo. I usually play exercise. Exercise. Do, sería, ¿qué se escribe? Do, tal vez, porque sería do, teacher. Exacto, sería do. Exacto. I usually, I usually do exercise. I usually do. Ahora, si queremos usar exercise como verbo, está bien, pero le tenemos que poner el complemento. I usually exercise in the gym. I usually exercise in the house. Algo así. No exercise. Ahora, quiero que vayan, ¿dónde está Sofía Guzmán? ¿A qué? En Sofía Guzmán, quiero que me identifiquen cuál es el error. Muy, muy rápido. Ajá, Masis, ¿qué querías decir? No, no, nada, pero... Igual, me imagino que cuando te... No quería afectar a nadie. I always take my take. Ok, y entonces, ¿cómo crees que sería lo correcto, Masis? Como take no lo tomamos, de tomar. Yo siempre... Pues, quizás take. Pero cuando pone I, ya no tendría que poner my. Porque está hablando de... Sí, porque dijo al principio, I. Ok, está bien. Decílo, Masis, ¿cómo te quedaría al final? I always breakfast. Ok. Están los cuatro palabras. Ok. Ok, fíjate que... Porque take no va, es tomar. Y my está redundando con I. Ok. Porque está diciendo yo siempre y mi desayuno. O sea, lo puede omitir, solo poner I always breakfast. Casi, Masis. Estás muy cerca, identificaste el error, sabes lo que tienes que hacer, pero no está totalmente correcto. No sé si Lilian te puede ayudar. Lilian, ¿cómo quedaría al final para ser correcto? I don't want to eat breakfast. I don't want to eat breakfast. I don't want to eat breakfast. Me voy alejando. El venado de la lluvia. I don't want to eat breakfast. No te preocupes. No te preocupes. Tal vez Eduardo puede echar la mano, Eduardo. Eduardo. Y es teacher, ¿en cuál? En esa misma, Eduardo. La de Sofía Guzmán. Oh, Sofía Guzmán. Sería la primera, la segunda. O sea, toda completa. No, no, la primera. ¿Cómo que...? ¿Cómo que daría para ser la correcta, la primera? Oh. I always take... Ok. Sería... I take... Porque creo que ha puesto antes la frecuencia, ¿no? No. 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 Acuérdense que cuando estamos hablando de comida, desayuno, almuerzo, cena, no tomamos. No es take. Es I always y la palabra have. Ok. I always have breakfast. I always have lunch. I always have dinner. Sí, lo sabes. Pero estaba muy bien. Estaba muy bien. Ya casi, casi lo sacabas. Sí, Chef. O sea, que no va el mai. No es necesario el mai. Lo que estaba mencionando Masís. Ok. Como ya tenés... Como ya tenés yo... O sea, entendemos que es tu desayuno. Si lo quieren usar, está bien. Pero no es normal. Porque es... O sea, no es necesario. Ya sabemos que es tu desayuno. Ok. Y al principio lo menciona, ¿verdad? I always... Ok. Ok. Ahora... Vamos a parar aquí. No se preocupen. Mañana vamos a finalizar la lección cuatro. Que es el último día de la semana. Mañana vamos a finalizar de la cuatro nueve a la cuatro doce. Si se quieren adelantar viendo los videos o haciendo. Pero en realidad la cuatro nueve es practicando los domingos de hoy. Poniendo en orden estas oraciones. Y viendo cómo debe de ir la forma correcta. Ok. Entonces mañana vamos a ver la lección de cuatro nueve a cuatro doce. Para sí. Ya la otra semana solo nos queda la unidad cinco para finalizar todo. Ok. Ok. Gracias, Fischer. Gracias a ustedes. Fischer, yo tengo una pregunta antes de que se me vaya. No me voy. Dígame. Me quedo. En el aula dice que termina hasta junio el módulo. No, no. La otra semana terminamos el módulo. Pero si uno entra al aula y dice, fíjese, hasta el seis, creo, en el inicio. Ah, pero es para fecha de inscripciones. Vamos. O sea, nosotros finalizamos el otro, el siguiente jueves. Y normalmente dejan, desde el último día de clase, dejan dos o tres días la plataforma para los que no han terminado los exámenes. Ah, ok. Y después finalizan todo y empiezan, bueno, desde antes empiezan la inscripción para el curso. Pero después, con todo el papeleo y todo, normalmente tarda una o dos semanas para empezar el siguiente módulo. Sí, es que dice, finalización del curso dentro de tres semanas, 6 de junio de 2020. Sí, yo creo que eso se refiere a, o sea, no la plataforma, sino que el siguiente módulo está programado iniciar hasta esa fecha por lo que es finalizar de módulo, las inscripciones y el registro y todo eso. Ok. Ok. Pero yo voy al día con las cosas. Ah, vos solo querías decir que estabas al día. Eso era todo. No, yo porque me preguntaba, me preguntaba por lo que era, por la información del ingreso cuando los otros que no lo han hecho. Escucha bien Leticia, a vos te está hablando. Ajá Lilian, sí. Voy al día también. Es más, ya mandé mi inscripción. Ay, ¿cómo no? Eso quería decir yo, que ya mandé la inscripción. Eso es lo que yo quería decir. Ajá. Perdón, Lilian, ¿qué estabas diciendo? No, porque yo, por la consulta que como yo le escuché decir a usted ayer o que terminaba la otra semana, yo veía en la plataforma que decía que hasta el 6 de junio, entonces tenía esa confusión. Ah, ok. Ok, sí. Sí, nosotros la otra semana finalizamos lo que es el curso en línea y la plataforma, pero después, como es por la cuestión de inscripción y registro, inicia en junio el siguiente módulo. Muy bien. No, ok. Ok. Pero ayúdenos, teacher, que no arreglen lo de los videos, porque uno necesita ir leyendo en inglés. Claro, claro. Es cierto, uno les escribe, teacher, perdón, y no contestan. Sí. ¿Sabes lo que? Vamos a ver si allí, yo les voy a escribir allí mismo en el WhatsApp de nosotros, para que así no pueden decir, ay, que no lo vi, que no, no, ahí está, en el grupo de nosotros. Yo les voy a decir, Jonathan, hay varias consultas, puedes, cuando tengas un momento, puedes avisarnos para que te hagamos las consultas. Exacto. Está bien. Está bien, teacher. Vaya, pues pasen buenas noches. Sí, bueno, gracias. De nada. Buenas noches, teacher. Good night, teacher. Good night. 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 Good night.